Hola chicos, estamos en un nuevo vídeo de Roblox En este vídeo vamos a ver un juego que es súper realista Es un juego de Roblox el cual se va súper bien Y es un tipo de Phantom Forces pero con el mapa más pequeño Más parecido a un CSGO o a un Call of Duty Pues que chicos, sus gráficos me enamoran Bien chicos, el juego que hoy os voy a enseñar es un juego que acaba de salir Hace nada, hace un mes y una semana o dos Y este juego chicos es de género, os digo, de disparar y es increíble Tiene pocas personas pero se me hace mucho apoyo este juego Porque si por ejemplo Arsenal y Phantom tiene mucho éxito Este de aquí lo debería tener aún más Nada chicos, os dejo con el clip Bien chicos, como os he dicho este juego tiene dos mapas El puerto y el cañón Entonces hay diferentes modalidades Una sería el equipo muerte que ganaría el cual le gane 100 kills más rápido Luego habría el que está más rato en tres bases O el de conquerir la colina Que sería como el que está más rato en una misma base Bien chicos, vamos a empezar En este caso vais a ver el primer mapa Que es este de aquí, el cual es de un cañón Es como más a la naturaleza Luego hay otro que es más a las oscuras Y veis chicos los gráficos que tiene A ver, ahora no os sentaré mucho a disparar Luego ya sí, pero porque creo que lo veáis Mirad las texturas, ¿vale? Que no parece Roblox esto, de verdad Las texturas son buenas, los árboles son 3D al final Mirad todas las sombras La iluminación es una pasada chicos, ya os digo Lo vais viendo, espero que no se pierda mucha calidad Por la edición propiedad Es un juego como os deseo Ahora mismo estás jugando a quien haga más kills más rápido Bien Hasta ahora, la próxima vez que me maten No lo pausaré, pero bueno Os enseña como las repeticiones de cuando morís Es que yo he jugado mucho a Parton Forces Pero este juego es muchísimo mejor Porque es rotación de armas como el Arsenal Esto me ha dado mal hoy Hoy tengo que calentar Mirad la repetición chicos ¿Vale? O sea, la repetición te la dice Este es el que me ha matado y este soy yo Es increíble esto chicos Y bien Como os estaba diciendo Lo único que pasa es que en Phantom Pues la jugadoría no es tan buena yo creo Aquí mirad como apuntáis de bien Está muy bien hecho Y las armas son realistas al final Es decir, el tipo de las palas que lleva cada arma son reales Tiene 20 Y las tienes que cagar todo el rato ¿Me entendéis? Por ejemplo, he perdido ahí muchos duelos Porque te estás cargando el arma Es increíble ¿Veis el mapa? Básicamente serían... Hay cuatro salidas Hasta un túnel aquí Vamos Un poco de mala suerte he tenido Estaba rodeado Y hay como un túnel Ahora lo veréis Mirad Básicamente todo es cañón Son como cañones así americanos Pero Hay como... Este está muy huevo ¿Vale? Pero tiene como minicuevas Vamos Va ¿Vale? Hasta conseguir la puntuación Y luego podéis ver Aquí la puntuación ¿Vale? Es decir Aquí os dice Pues mira Yo he hecho dos asesinatos Y cuatro muertes Y luego Lo que me gusta de este juego Es de que Si tú por ejemplo Matas a tres personas ¿Vale? Pero de repente te matan a segundos Es decir Estás cuatro contra uno ¿Vale? Si podéis matar a uno o dos Pues qué pasa Que si os matan Entonces no os cuentan las kills Eso está muy bien ¿Vale? Porque a veces pasa De que hay gente Que se pone Hay gente a veces Que se pone ¿Cómo os lo diría? Se pone directa a matar ¿Sabéis? Entonces claro Ganan tres pero es injusto Porque han muerto Por lo tanto Kit te incita A que tienes siempre Que esconderte Y no Intentar no morir Porque no sirven Pero cuando ya pasas Diez segundos De haber muerto No pasa nada De hecho también Os podéis agachar Para Con la C Para poder Estar mejor Ahora No voy a hablar tanto ¿Vale? Voy a salir con el juego Vamos a hacer esta partida Y luego haremos una de banderación En el otro Espero Pero ya os digo Los dos modos de este juego Los podéis jugar A cualquier mapa Me voy a concentrar Porque hablando No puedo Estar mucho Ya os digo No soy tan malo Porque Hay muchas Muchas veces He quedado segundo Por ahí Pero ahora mismo Estoy un poco Verde Pero ese Eso chicos Este juego me encanta Mirad el turno Que os decía Mirad la iluminación De este foco ¿Vale? Y en el otro juego Que En el otro mapa Que hay como En el otro mapa Que hay como luces Se ve mucho reflejo Pero esto nos parece Esto nos parece Roblox ¿Vale? Increíble Me encanta Mirad aquí Como un cristal ¿No? Está muy bien hecho No sé por qué Me han venido Aquí dos personas Aquí hay otra No Mala suerte Hasta se puede hablar Pero lo único que No sé por qué No me deja Las texturas De las plantas Son muy bonitas Bueno chicos Ganaría El que haga más kills Pero no quiero Que este vídeo Se haga muy Muy largo Por lo tanto Vamos a pasar Al otro mapa ¿Vale? Nos vemos Bien chicos Parece que entramos A la partida del puerto Con el El rey de la colina ¿Vale? Es decir A veces Ahora que veo A veces Se puede salir De hacer el rey de la colina O lo de bases Le podríamos decir Porque en rey de la colina Solo hay la base A En cambio En Digamos Como Como banderas Pues solo Se escondarían Las personas Que están El equipo Que está más Más rato En las bases En todas las bases sumadas Y aquí solo hay una Básicamente Tienes que poner En la base A Y es tuya Y si Viene otro De otro equipo Pues nada Como veis Este mapa Chicos Es más oscuro Me gusta más a mi Y sobre todo La iluminación Que tienes Increíble Mirad el fuego ¿Vale? La iluminación La textura es que es buena Es eso Hay juegos Que están bien De iluminación Pero ahí tiene más texturas Esas texturas Son increíbles Hostia Vale Bien Las escaleras ¿Vale? Vamos a la A Que no sé ni dónde es Ahí está creo A ver Hay como un mapa arriba ¿Vale? Ah sí Me gusta mucho Que bueno Cuando están Matando ¿Veis? ¿Veis la sangre Que tengo En la pantalla? Esto me encanta Me encanta Me encanta Ya de este de ahí La punta Vamos Va Por fin Vamos a la A Ahora la veo Porque nos la van De conquerir No sé Pero siempre He subido de equipo azul No sé si Es porque siempre Os Digamos Yo creo que es eso Que si por ejemplo Entras Siempre estás en el azul Pero al otro Le puede salir Que tú estás en el rojo Y al contrario Si estás con un amigo Pues que siempre Se debe poner a tu equipo Porque siempre Con mi amigo Con mi amigo Siempre nos ponemos En el azul Y bueno Luego también podéis lanzar Granadas A ver si me va bien No Ay Que mal soy Que culito tengo Bueno chicos Liré platicando Con este juego Que seguramente Me superaréis Seguramente Vamos a la A Ya os digo Pero es que Hablando y jugando No puedo Hacer mucho ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? A ver si os puedo enseñar Lo de un querido Y la base Vamos a la A Ah vale Si este ya estaba la A He parecido Al lado de la A Perfecto Bien A ver La repetición Ya os digo Este Me encanta Ya os digo El luminoso Mirad el foco La textura del suelo Sobre todo Esta pared Me encanta Como está De bien Bien hecho Mira ahora están Vale Habíamos conquerido La A Pero ahora Nos la han conquerido Los rojos Seguramente Perdeemos Ya que todo el rato La A Ha estado Conquerida Por los rojos Mira vamos a Atarlo por detrás Vale Vigilamos Porque creo que hay Creo que hay gente Creo que hay gente Si Básicamente Te pones De encima de la A Y ya está Se va conqueriendo Mira ahora No es de nadie La A Está de color Hasta mira Arriba tenemos Como un mapa Aquí nos dice Que hay enemigo Ahora que lo veo Me vienen Bueno Creo que Puede que Al final del vídeo Os ponga un clip Allí Con algunas Buenas skills Porque Porque al G.O.I. No soy tan malo En verdad Aunque me tengo que cambiar El ratón Pero bueno No tengo No tengo petado Me hace doble click Ahí Vale Es que Lo que no tienes que hacer Como yo Es que yo me muevo mucho Y me tengo que ir parando Y viendo Si viene alguien No sé ni dónde está la A Pero voy caminando Igual Vale Está bien Allí Mirad Hasta dice La persona Mirad A ver A ver A ver Es Eso yo Y en un futuro Creo que se podrá Poner skins Podrás cambiar las armas Se podrás Poner skins A las armas Vamos Lo que tienen Juegos como Phantom Pero es Es una demo Ya os digo De momento Solo han hecho Esta jugabilidad En un futuro Habrán muchos más mapas Seguramente Pero bueno Poco a poco No había nadie O qué Mirad Una granada Ah vale Era de mi tipo Vaya 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 Qué tonto La que está aquí abajo Vamos a la alta una vez Aquí Ah vale Aquí está lag Vale ¿Lo veis? Por lo que veo Creo que lag Se va cambiando Es la primera vez Que juego en Vale 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 Se va moviendo Ahora lo entiendo Es la primera vez Que juego a la póliza ¿Sabéis? Es que no No apunto bien No apunto bien Apuntad a la cabeza Siempre Ah vale Aquí está todo rodeado Madre mía Bueno Qué mal Es que Mirad esto chicos Mirad esto De verdad Este juego Es una pasada Es una delicia 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 Vale Ya me están La están ya Conquitiendo Perfecto Ahí quedo A campear Por aquí Vamos Va Solo llevo Tres kills Normalmente Hago unos quince Pero Pero no sé Por qué Me muevo Tan rápido Nada chicos Habéis entendido Perfecto Este juego También se puede Coger la arma Voy a dejar Así como Un miniclip Con Con tomas épicas De mis mejores Juegadas Que ahora voy a hacer Espero Pero nada chicos Espero que os guste El vídeo Que le deis un buen like Y que sobre todo Les caña este juego Mirad Los gráficos De verdad Me encantan Espero que lo disfrutéis Este juego Tanto como yo Nos vemos ¡Suscríbete al canal!